Por un momento he pensado que traía a la abuela en la caja. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy Michelle Gallero. Soy mentalista. Y me conocen por ser el mentalista de las celebridades y los famosos. Como por ejemplo, David Bisbal, Melendi, Manuel Turizo, Camilo. Y lo más fantástico de todo, Tamara. Es tenerte hoy enfrente. Uy, gracias. Porque hace cuatro años estuve con tu hermano, con Julio. Y descubrí, cuando nadie sabía, que Enrique Iglesias, tu otro hermano, estaba casado. Lo descubrió antes incluso de saberlo él. ¿Me acabas de dar una noticia? Mira, que yo sepa, ¿no está casado? Fue en televisión en vivo con Julio. Tienes que preguntarle para qué veas. Mira, has tenido que venir a Gotalen para saber que tu hermano se ha casado. Vale. ¿Y qué vienes a hacer esta noche? ¿Y por qué llevas un regalo? Este regalo viene de parte de mi abuela para ustedes. Mi abuela es maga y por eso es que comencé en este arte. Cuando le dije que venía, me dijo, yo soy fan del programa. Me encanta Risto. ¿Pudieras llevarle un regalo de Venezuela? Tú sabes cómo son las abuelas, Risto. Este regalo lo traje desde Venezuela para ti y para todos que lo compartan. O sea, nos ha traído un regalo para todos. Listo. Lo voy a dejar aquí. ¿Para qué lo puedo abrir? No, no, no. Porque lo único que me pidió mi abuela... Vaya, no lo puedo abrir. No hay nada de comer. Pasamos bien. Lo único que me pidió es que lo podemos abrir después de mi presentación. Ah, ok. ¿Está bien? Vale, ok. Venga. Voy a empezar con este dado que tengo aquí. ¿Puedes, por favor, revisar que los seis lados son distintos? Son distintos. Muy bien. Quiero que pienses uno de esos números y el que más te guste, vas a dejar el dado en la mesa mirando hacia arriba el que te guste, pero lo tapas. Vale. ¿Está bien? Entonces, yo me volteo, obviamente, pones el número que te gusta hacia arriba en la mesa y lo tapas. Espera, ¿eh? Vale. Dale. ¿Ya lo tapaste? Sí. ¿Quieres cambiarlo o te quedas con ese? No cambio. Cámbialo. Vale. ¿Sabes cómo sabía que lo ibas a cambiar? ¿Cómo? Porque soy mentalista, Risto. Piensa el número. Mira mal los ojos. Ok. La mayoría de los hombres siempre piensan, no quiero cara de póker, no digas nada, siempre piensan en los números más bajos, que son uno, dos o tres. Las mujeres siempre piensan cuatro, cinco, seis. Ah, pues yo he pensado en el cuatro. Risto, si es el uno, dame el dado, por favor. Así ustedes ven que tiene cara de escéptico. Él puso el uno, que es lo más probable que pongan los hombres. Y hoy para esta rutina voy a pedirle a Tamara y a Paula, que son las mujeres, que me acompañen, por favor. Vamos, claro que sí. Acompáñenme, que nos vamos a Caracas. No, se quedan aquí. Fíjense. Acá traje una predicción, Flo, una predicción que quiero que Tamara siempre la tengas, pero debajo de tu brazo, por ejemplo. Ahí. ¿Te parece bien? Sí. Buenísimo. Y por otro lado, tengo aquí una libreta, una libreta que hice especial para God Talent. Ajá. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Bueno, mira, God Talent. Ah, muy bien. Muy bien. Espero que el mentalismo se le dé mejor que las manualidades. Acá hay muchas cosas para pensar. Y tú vas a pensar una porque es como si fuera una lista. Quiero que vean, me voy a acercar para acá. Si, por ejemplo, Tamara, para aquí ella puede pensar, por ejemplo, en un elefante, o puede pensar en España. Mira, todas son distintas. Aquí pudiera pensar en una piña. Eso es lo importante. Muchas cosas distintas. Entonces, Tamara, quiero ir, por favor. Pongas tu mano izquierda, ¿sí? Muy bien. Voy a poner el bloque aquí. Y con tu mano derecha, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerla encima. Y vas a empezar a pasar una a una sin ver. Y cuando tú quieras, te detienes, abres, miras lo que hice y te lo recuerdas en tu mente. Pero necesito que me veas a los ojos. Entonces, pon tu mano encima. Sí. Ok, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Empieza a pasar una a una. Mírame siempre a los ojos. Empieza a pasar una a una. Para cuando quieras. ¿Paraste? Sí. Abre, mira lo que hice en tu mente. Y ahorita, mira, no lo digas, tienelo en tu mente. Agarra la libreta y tírala. 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 Dale. Él se fue. Ahora se le ha olvidado lo que había visto. Ok. Paula. ¿Qué? Hay que hablar en este tono con los mentalistas. Es que es como misterioso. Venga. Tengo tres artículos de periódico. ¿Sí? Vale. Con tu mano derecha saca uno. ¿Sí? Y con tu mano izquierda saca otro. Muy bien. Y el que tú quieras, por favor, dámelo. No importa. Muy bien. Te quedaste exactamente con uno. Vale. Fíjate, Flo, te voy a entregar estos dos rápidamente para que puedas ver también que son diferentes. Y este artículo, que quedó que tú elegiste, pues dice, avances en el proyecto de renovación urbana. Lo importante es que necesito que tú elijas una línea. Con esta tijera, tú vas a bajar y vas a subir y vas a cortar en una línea. La que tú quieras. Quiero que lo hagas lento. Mírame a los ojos. Baja y sube. ¿Corto? Ok, por favor, yo no quiero agarrar. Por favor, te voy a pedir que lo agarres. Que llevo falta tú. Ok, vamos, ahí rápido. Como que si yo lo agarro, si yo lo agarro, piensan que yo tengo algo. A ver si cortaste. Ok. Súper recto, ¿eh? Súper recto. Quiero que digas en voz alta, solo la primera línea. Tranquilo al reparar todo antes. Tranquilo al reparar todo antes. No vengas al taller. Repáralo todo antes. Flo, son diferentes los artículos, los revisantes. Son diferentes, sí. Escúchame una cosa. Todo en la vida está relacionado. Pero los enigmas, uno tiene que saber cómo encontrarlos. Tú sacaste el artículo de qué quisiste. Sí. Cortaste dónde quisiste, pero yo te entregué una predicción. Yo te quiero mostrar. Vale. Que lo que yo escribí hoy aquí, ¿puedes decir la primera palabra, por favor? Tranquilo. 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 Pues ya me he puesto nervioso. Al reparar. Al reparar. Sí. ¿Todo? Todo. Todo antes. Impresionante. A Tamara la ha flipado. Guau. Pero es que todo está relacionado en la vida, porque tú elegiste qué quisiste, tú cortaste dónde quisiste y tú tienes algo en tu mente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Quiero que nada más, la primera palabra que tienes en tu mente, solo la primera palabra, puedes decirla en voz alta, ¿cuál es? Tarta. Tarta, un postre, tarta, ¿sí? Todo está combinado en la vida. Mira la primera letra de cada palabra, mira, mira aquí. T-A-R-T-A. Pero ya va, ya va, porque acabo de terminar, ya va, ya va. Tamara, ¿tarta de qué? ¿Tarta de chocolate? Señores, mi abuela no se equivoca. ¡Tarta de chocolate! ¡Con el hambre que tú tienes! ¡Bravo! 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 Sí, sí, no se repite, ¿no? No, no se repite. Me ha parecido la pera. O sea, me ha parecido... Me ha parecido un numerazo, porque aparte de estar súper bien hilado una cosa con la otra, aparte no se hace nada pesado, ha sido súper ágil. De verdad, me he quedado con cara de tarta de chocolate, o sea... Increíble. Y además, ojo, que tiene muy buena pinta. Pues fíjate que yo creo que eso es porque estabas ahí. A mí se me ha hecho lento. ¿De verdad? ¡No! Michelle, el número está muy bien perpetrado, pero es verdad que le falta ritmo. Sí. He estado a punto de darle al botón rojo tantas veces, como has dicho, tarta. O sea, yo no podía más. A ti te tenemos que exigir que sigas el ritmo de la tele. Y a ti hay que pedirte ese nivel. No estoy de acuerdo con mi compañero Risto. Creo que está lleno de ingenio y que está muy, muy, muy bien hecho. O sea, no perpetrado, está muy bien hecho. Así que ahí lo dejo. Enhorabuena. Gracias. A ver, Tamara, a ver, Tamara. Michelle, yo creo que estabas condenado desde que has averiguado el número de Risto. ¿Perdona? Yo no sé tanto de tele, pero para mí ha sido un 10. Es verdad que estaba allí, pero es que cuando de repente era tarta y digo, es que va a haber una tarta de chocolate. Es que... Es lo que quiere decir que le gusta. Michelle, yo con lo que te he valorado, entenderás que para mí es un sí. ¡Cállate! ¡Sí! Michelle, yo le daré un sí a tu abuela por hacernos una tarta que seguro que está deliciosa, pero esta noche para ti es un no. Gracias. Michelle, para mí también es un sí. Todo depende de Tamara. Para mí es un mega sí. ¡Mega sí de Tamara! Tamara se lleva tres síes del jurado. La abuela de Michelle. Puedes estar contenta. Y gracias por la tarta. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo te llamas y por qué vas así vestido? A Tamara le ha encantado el outfit. Hola. Mi nombre es Iván Luna. Y vengo así vestido porque soy un gaucho argentino. Vale. Y ahora pregúntale a ella, ¿por qué vas así vestida? Porque soy Tamara Falco. Porque está envuelta para regalo. ¿Y qué vienes a hacer a Got Talent España? Vengo a traerle una de nuestras danzas típicas. En el zapateo, en la danza, el malambo. Maravilla. ¡Adelante! ¡Malambo! ¡Venga allí! ¡A tope! Ricky, ¿qué vas a hacer? Ricky, Rick. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? ¿Se le está prendiendo fuego? ¡Venga allí, amigo! ¡Ey, amigo! Esto está calentito. Está que arde. Venga, cuidado con la cobra. ¡Ay, ay, ay! No me voy a agachar. No vaya a ser que se escape la cuerda. ¡Ay, ay! No, ya se ha ido. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Un baile típico argentino. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Don't forget to take me down! ¡Puro fuego! ¡Mustang Gauchos! ¡Yeah! Es que yo, parece... Te recuerda a ti cuando estabas en La Pampa. No, es que... Es que parece que va a sonar la broma, pero... Les he visto con los cuchillacos esos ahí... ...con el fuego y de repente me han entrado una gana de comer brocheta. ¡Ah! Te lo digo en serio. Un poquito de bife, un poquito de entraña... Pero además me han entrado ganas como de rollo barbacoa, ¿sabes? Rollo, además, argentina... Una carnecita argentina, ¿no? ¡Claro, claro! Es que... O sea... Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por lo que acabáis de hacer. Muy, muy bonito. Muy bonito. Chicos, yo cuando... Cuando viene algún grupo aquí de España, de alguna región, y nos viene a enseñar alguna cosa pues de costumbres y tradiciones de aquí de nuestro país, me encanta. Pero he de decir que también me encanta cuando lo hacéis desde otros países. Me encanta ver la tradición. ¡Enhorabuena! No podías hacer mejor elección que el escenario de Got Talent para mostrar tu talento a todo el mundo. Porque lo sé, nos veis en todas partes. Y eso me emociona. Me encanta porque creo que además hay que hacer muchos movimientos y seguir el ritmo. Y no hay ninguno de vosotros que haya fallado. ¡A ver! A ver... Lo que os pedimos aquí es que innovéis, y muchas veces este tipo de números, la dolecen de eso justamente. No tener algo diferente. Y creo que lo que habéis hecho hoy... A mí me hace sentir orgulloso estar en esta silla. Ahí están, Mustang Gauchos, contentos y desbocados como caballos salvajes. Un buen chorizo criollo para mí es un sí, hombre, por favor. Es que... ¡Florentino! Dice que sí. Me encanta que traigáis este tipo de espectáculo. Así que para mí es otro sí. ¡Bien! Lo bueno que tiene una tradición es que ya ha sido validada. Es decir, ya ha pasado de generación en generación que les han ido dando sus síes. Por lo cual, esta noche no necesitáis los cuatro. Para mí es un no. ¡No! ¡No! Yo creo que a las tradiciones se les han podido dar muchos síes en el pasado, pero cada vez se van perdiendo más. Así que muchas gracias por traer parte de vuestra cultura aquí a España hoy. Para mí es un sí. ¡Bien! 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 Dice que sí. ¡Bien! ¡Bien! Buenas noches. Buenas noches. Contadnos quiénes sois. Bueno, nosotros somos un grupo de teatro amateur, somos musicales junior y tenemos entre 15 y 23 años. ¿Y por qué os presentáis? Bueno, nuestro sueño es el teatro musical y poder actuar en teatros como este. Queremos enseñar a la gente Parte de este trabajo que llevamos Preparando tanto tiempo Pues nada, adelante, mucha suerte Pues expectantes estamos De saber ¿Con qué nos deleitará? Esto ya ha pintado bien, ¿sabes? Ya para empezar Ahí está, preparados A ver qué cantarán Otro día se va, ayer es mucho más viejo Los miserables De este saltazo voy a sufrir Nunca puedes ganar la partida Pero si yo sé bien, ¿sabes? ¿Para qué? De este saltazo voy a sufrir Esta tierra tiene sed Porque nuestra miseria no cuenta Solo quiere implorar Otro día se va Es que me las en inglés Otro día se va y en tu plato no hay nada No has pegado ni golpe ¿Qué esperas tener? Tienes niños que cuidar Y esos niños que van a comer Por un duro das gracias a Dios Y a tu mujer Y bendita la suerte ¿Qué tienes aquí, mi inocente hermanita? Venga, Fantín, queremos saber Oye, Fantín, no hace falta dinero Pero tu niño enfermado ¿Qué vamos a hacer? ¿Para ti qué te importa? ¿Qué pone en la carta? ¿Tú qué vas tonteando Con todo el que ves? ¿Qué mujer hay aquí Que me jure ante Dios Que yo no tengo un secreto Que quiera esconder? Otro día se va Otro día se va Los problemas se quedan Y en el corazón vamos a firmar de mal Cuesta justo ganarse paz Y en castilla tenía su vicio Con esta suya Esta cuestión es un secreto de quicio ¿Esto quién lo va a pagar? Otro día se va La perra sabe a quién morder A esa gatita me engañó De plena luz Perrita fiel ¡Oscuras puta de burdel! ¡Se ha burlado de usted comportándose así! ¡Somos ya que le quieren que se le hace de aquí! ¡Vamos a echarle acción! ¡Otro día se va! ¡Otro día se va! ¡Otro día se va! En este teatro se hicieron por primera vez Los Miserables en España Aquí ¡Otro día se va! 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 para hacer un musical, por lo menos conmigo, habéis conseguido captar mi atención al 500%. Así que enhorabuena. Dí que sí. A mí me lo han cantado. Madre mía, qué intensidad. Tenéis unas voces privilegiadas. Sois buenos actores. Me ha fascinado porque además, que es que parecéis los personajes. Era por la intensidad, por todas sus caras, porque a esa pobre la odiaban por ser prostituta, ¿sabes? O sea, es que sí. Es que está con talent. Es la casa del talento. Muchas gracias por vuestro arte. Pues sí, sí, chicos, sois la caña. Soy la caña de gotal en España. De verdad, enhorabuena, porque yo me habéis dejado con la boca abierta. Lo habéis hecho muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Chicos, está muy bien. A mí me gusta mucho el musical. Me encanta. Y me gusta que haya gente joven que apueste por ese reemplazo. Me ha encantado la protagonista cuando ha acabado el número. el tiempo que ha tardado en salir del personaje. Totalmente. Totalmente. Estabas tan metida. Estaba a tope, estaba a tope. Tengo que decir que algunas de las armonías no han salido bien, porque esto lo habrán oído en casa y hay que decirlo también. Bueno, no me ha pasado nada. Para mí es un no. Que no, me no. No. Cristo no lo ha visto bien. Pero enhorabuena, habéis tenido algo muy... Yo, chicos... Se está oliendo a pase de oro. No, no, yo creo que no. Yo de pequeñito también tenía sueños. Uy, 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 uy. Cuidado que Flos ha levantado. Y yo mi sueño era hacer reír a la gente. Entonces, solo veros. Cuidado. Se está posicionando delante del botón dorado. A mí me ha encantado. ¿Cómo lo estáis disfrutando? ¿Cómo perseguís vuestro sueño? Y yo quiero ser testigo de vuestro sueño. Flos, una cosa. Solo tienes un botón de oro por edición. ¡Pues bienvenidos a Got Talent España! ¡Pues bienvenidos a Got Talent España! ¡Gracias! ¡Hasta la zona! ¡Gracias! ¡Pase de oro de Florentino Fernández! ¡A estos miserables! ¡Hasta la zona! ¡Qué bonito, Flávio! ¡Qué bonito, muy bien dado! Sí, ya veré como sí. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Impresionante! Chicos, yo no sé si vosotros sois conscientes, porque realmente ya lo habéis dicho, sois muy jóvenes, pero en este escenario, en este teatro, se estrenó la primera versión de Los Miserables en España. En el año 90. Y ese musical os ha convertido, en este mismo escenario, en el pase de oro de Florentino Fernández. Chicos, nos vemos en semifinales. ¡Vámonos! 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 JACKIE & qué bueno abuela ¡Vamos! ¡Jesús! Eso es lo que hacía Superman. ¡Mira que yo soy grande! Tengo el corazón para mí y la voz aquí le muero. En casa también. ¡Mandos arriba! ¡In the air! ¡No! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Max, y estoy aquí para presentar Duo Odyssey. ¿Estás presentándolo o te falta alguien? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Preparado para actuar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una cosa, Max. Primero de todo, desearle a tu mujer que se recupere de lo que sea y que pronto esté contigo en un escenario. Eso es lo que deseamos todos. Pero, como jueces, tenemos que dejar al margen todo esto que nos acabas de contar. Vamos a juzgar lo que tú hagas sobre el escenario. Punto. Él está de acuerdo. Así tiene que ser. Vamos a verlos. Hoy en día quiero hacer mi mejor y espero que pueda estar aquí para terminar este talento, para ver lo mejor de nosotros juntos como una Duo Odyssey. ¡Gracias! 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 Un ser. Dos. ¡No se quiere decir que pueda estar aquí para cuidar Сп-Az oleinder. Una hora cuelga. Muchas gracias... ¡Pues te digo una cosa, no es nada fácil lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero qué maravilla. Qué bonito. Impresionante. No. ¡Fue, jothe, jothe! ¡Fue, jothe, jothe! Baby, say the word and let me know You're gonna give me something I swear that I would touch it your mind If you're leaving my love behind Baby, say the word and let me go Just let me go Just let me go Baby, say the word and let me go Baby, say the word and let me go Baby, say the word and let me go Él había preparado un número en pareja Pero dadas las circunstancias ha tenido que reinventarse Y cambiarlo todo para hacer un número en solitario Max, ¿cómo se llama tu mujer? Sofía Sofía, bueno, para empezar le quiero mandar un beso a Sofía De serle que se recupere y que no sea nada Sofía Es un número muy bonito el que has hecho Pero quizá sí se esté notando la ausencia de ella No obstante Yo te quiero dar un voto de confianza Y ojalá si llegas a volver sea con ella Y nos demostréis todo lo que podéis hacer Creo que lo que hemos visto es muy bonito, muy bello Y creo que también es muy importante el momento emocional en el que te encuentras Que creo que es singular y excepcional Y a mí también me ha servido para disfrutar mucho más de tu show A veces no necesitas alas para volar Me parece muy valiente por tu parte Haberte presentado a la prueba Aún estando tú solo La verdad A Tamara le ha gustado mucho, cuidado, ¿eh? Yo creo que sí, que es muy valiente que hayas venido solo Y sí, efectivamente Tu historia es conmovedora Pero tenemos que dejarla al margen, como he dicho antes Ya le has dicho que iba a valorar solo la actuación Lo que he visto sobre el escenario Ha sido un número de telas Bastante previsible, tengo que decirte Es muy bello un número de telas aéreas Pero tenéis que aportar algo más a estas alturas Lo siento Para mí es un no Hombre, pero si el número ha sido tela Tela marinera Para mí es un sí Thank you Paula Dice que sí Simplemente te digo que para mí es un súper sí Gracias por venir a Got Talent Me encantaría veros de vuelta Así que para mí es un sí Tamara Lo remata Con un sí Hemos tenido sin parar de correr todo el rato Decimos, pero para Dice, no, no No puedo parar Bueno, ya he terminado He terminado mi entrenamiento de hoy Buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido a Got Talent España ¿Cómo te llamas? Pepe Cortés 79 años, de Madrid ¿Eres deportista profesional? No, profesional no Soy amateur Llevo 81 maratones, corridas Dos veces campeón de España Subcampeón también en Valencia En fin, son 45 años corriendo Que creo que totalizo 120.000 kilómetros 120.000 Ya son dos vueltas y media a la tierra Que en fin, que yo creo que está bien Vamos Se ha pasado la tierra Pero para mí sí Para mí sí La tierra se le ha quedado corta He llevado la terza olímpica También la llevé Me la concedieron por mi carrera deportiva En el año 92 En Barcelona Bueno, Pepe, pues nada Adelante Pues ahora lo veréis Venga, ahora veremos a ver Lo que vienes a hacer A ver qué hace Porque correría corrido Pero si es un corredor, ¿no? No entiendo nada De este apacible rincón de Madrid Donde mis años de mozo pasé Una mañana radiante perdí Sin más caudal que mi fe Por un amor imposible Días de triunfo soñé Y mi fortuna fue tan propicia Que lo espanté Como olvidar el querido rincón Donde el cariño Primero sentí Qué mala voz, ¿eh? Con la fortuna Me he desposado Buena compañía para ser soldado Con la fortuna Con la fortuna Por compañera En sus alas vuelo A donde ella quiera Es la vida que viene De mi doña Y es Siento ganas De vivirla otra vez Pero entonces yo volaba Como un misero pardal Y hoy mis alas Ambicionar Vuelos y agilar Caudal ¡Qué tío más grande es este! Estamos cruzando la meta Destacado del pelotón Pepe, te puedo preguntar Si no has sido deportista profesional Has sido cantante profesional ¿A qué te has dedicado? He trabajado como todo el mundo Con ayuda familiar mucho Porque las horas de entrenamiento Ha sido muchas Tanto de correr Como de ensayar Entonces bueno pues He robado cierto tiempo a la familia Pero bueno Aquí estamos Quiero agradecerla Admiro que sigas corriendo Que vengas aquí Todavía a luchar Por tu sueño de cantar Para mí esto es God Talent Si tuviera que describir qué es Diría esto es God Talent 81 maratones en sus piernas Alucinan A Paula le ha gustado Like Pepe Eso que hemos tenido la suerte de escuchar Es zarzuela ¿no? Sí, zarzuela Creo que es más importante a veces Cómo lo cantas Más que la voz en sí Y es que Cómo lo cantas Lo tuyo es puro arte Género chico Cantado por un grande Pepe buenas noches Hola visto Al final Las dos pasiones Si no me equivoco Confluyen en el mismo punto Lo importante que es la respiración Tanto para correr Como para cantar Y ahí es donde A mí A tus 79 años Me alucina Tu capacidad De seguir respirando Hasta la última nota Y otra cosa Que se perdió No sé en qué momento Del camino Pero desde luego Ya hemos llegado al reggaetón En la falta de pronunciación O sea Ahora ya nadie vocaliza La pronunciación Es verdad Me he preocupado siempre Te has preocupado Y te ha salido muy bien Es importante Pronunciar las cosas Como se deben pronunciar Que le pasa Así es como llega Él después de correr Yo me levanto Y quiero darle un abrazo Al tío Pepe Que es un tío grande Que grande Pepe Que grande De mayor quiero ser como tú Para mí claramente es un sí O sea que ya está Para mí también es un sí Pepe Para mí es un súper sí Pues no sé si habrá conseguido Muchas medallas En sus carreras Pero aquí de momento Lleva tres sí Don Pepe Don Pepe Cortés Expectantes estamos Hoy te vas con cuatro sí Pues al final Después de cruzar la meta Del talento Se lleva cuatro sí Ah, claro, claro Vete corriendo Alguien a limpiar el piano Que está sucio Buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Qué vas a hacer esta noche? Limpiar el piano No te vengas arriba No te vengas arriba Oye Pues mira, no tiene mala mano. ¿Esto qué es? Eso es un robot. No te había engañado. Él es el rey del pop-in. No te había engañado, no te había engañado. No te había engañado, no te había engañado. No te había engañado. No te había engañado. ¡Gracias! ¡Impresionante cómo hace el robot! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Popin Emi. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Principalmente para reivindicar que nosotros los artistas tengamos un poquito más de ayuda. En mi caso hago un poquito de todo, doy clases, también soy barrenero y camarero ocasional, pero mi objetivo es llegar a vivir de esto, que me llena tanto, que es la danza. El si no es una escoba, es una bandeja, lo que sea para ganarse el pan. Pues Emi, es innegable el talento que tienes, el control que tienes sobre tu cuerpo y me ha encantado la actuación. Gracias, Paola. Emi, ya sabes que yo soy muy fan de este tipo de arte, o sea, hacer el robot es algo que yo sueño, yo sueño. Lo que pasa es que a mí me faltan todavía muchas revisiones, cambiar piezas, o sea que no llevo... Yo si quieres te ayudo en ello, Flo, te ayudo. ¿Me ayudas? Él sueña con hacer el robot de cocina. Emi, lo que has hecho es espectacular. Gracias. Chao. A mí me ha flipado, Emi. Tamara está que no da crédito, la ha flipado. Yo tuve la oportunidad de ver a Michael Jackson cuando era pequeña, y la verdad es que, o sea, todos los artistas que iban con él eran como tú. No hay palabras, ya que soy gran fan de Michael Jackson, y es uno de los principales inspiraciones para yo acabar haciendo esto. A ver, antes de valorar tu actuación, es que has dicho una cosa importante, has dicho, soy barrendero también a veces, y me has hecho recordar una viñeta que veía hace un tiempo, en la que se ve un padre y un hijo en la calle, señalando un barrendero, y el hijo le pregunta al padre, papá, ese señor es el de la basura. Y el padre le contestó, no, los de la basura somos todos los demás. Ese señor mantiene limpias las calles. Muy cierto. Ha sido un espectáculo de pop-in de mucho nivel, así que para mí es un sí. Primero para Elisa y después, menudo nivel Maribel. Para mí esta noche es un sí. Gracias, Paula. Para mí es un sí. Muchas gracias. Para mí es un sí. Se lleva cuatro síes, como cuatro soles. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo soy Benigno Fernández. Benigno Fernández. ¿A qué te dedicas? Yo soy ganadero. ¿Ganadero? Tengo vaca de leche y me hacía falta que a ver si se acababa esto pronto, que tengo que ir a ordeñar. Vale, vale. Cuando quieras. Anda, al palo pasiego. Atención, porque Benny viene a hacer una demostración de lo que se llama palo pasiego. Qué guay. ¿Qué es eso? Palo pasiego es un palo que se hace de avellano y esto lo utilizaban los pasiegos cuando iban a cuidar el ganado al monte. Sí. Pues saltaban las paredes, saltaban los arroyos y... Como una pértiga. Era una forma de trabajo. ¿Y tú eres campeón de palo pasivo? Yo soy campeón de andar en el palo. De andar en el palo. Pues nada, adelante, adelante. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Este lo necesitas también. Este. Estás preparado. ¡Qué fuerte, tío! ¡Cómo mola! Cuidado, ¿eh? Te ha faltado una. Bueno, vamos, te ha faltado una. O sea, a mí ya solo el hecho de llegar hasta la escalera me ha parecido impresionante. O sea, que... Ahora voy a rayar. ¿Qué es rayar? Rayar es coger el palo con una mano. Se suele hacer en el prau desde encima una piedra. El que más llegue y sin tocar nada en el suelo, marca con la dedo y tiene que volver a subir otra vez con la misma mano. Bueno, no lo he entendido. Yo tampoco. Yo tampoco. Es como una perte. Demuéstramelo. Hay veces que el movimiento se demuestra andando. Pongo el pie. Aquí pongo el pie. Sí, que si no igual me mato. ¡Impresionante! Hoy me están sudando las manos. Ya, yo estoy sudando. Ya estoy sudando. Claro, ¿eh? Muy complicado esto, ¿eh? Menudo core tiene mi primo. Venga, Santi. ¡Lándate, hombre! ¿Quieres que me lance? Claro. ¿A dónde? Pero yo no he calentado. Pon el pie. Pero es que yo soy diestro. Tú marca lo que puedas y vuelves a subir. ¡Vamos, vamos! ¡Santi, Santi, Santi! ¡Ay, ay, ay! ¡Santi, ay, ay! ¡Vaja, baja, baja! ¡Santi, baja, baja! ¡Santi, Santi, Santi! ¡Estira, estira más el brazo! ¡Estira más el brazo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Santi! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ven, 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 ven! Ven, ven yendo desde los Valles Pasegados. Demostrándonos una disciplina harto difícil y que nunca habíamos visto en el escenario de God Talent. Impresionante 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 lo que hace este hombre, tío Vení Yo sé que voy a estar solo en estas rotaciones Pero para mí es un no, lo siento Muchas gracias Vaya por Dios Risa ha chutado al palo Yo soy muy fan de la tradición Así que por eso y porque mi hija tiene sangre medio cántabra también Para mí eres un sí Gracias Para mí es un súper sí Para mí no solo es un sí, sino que es un... Muchas gracias Vení se lleva tres síes Que no están nada mal ¿Cómo te llamas? Iván Pérez ¿Qué significa para ti pisar el escenario de Gotal en España? Pues primera cosa quiero disfrutar Y después, aparte cuando os veo desde casa La emoción traspasa la pantalla Entonces por eso quiero estar aquí Muy bien Bonita combinación, sí señor Cuando quieras, Iván No os perdáis detalle Porque Iván va a realizar un número de mucho riesgo Cuidado que va Sol y el seriously Estén No os perdáis detalle De hecho incluso No os perdáis detalle Somos Es Es ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ostras! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, mira! ¡Aplausos! ¡Ahí está! Cristo va a secarse las manos. Y Tamara se va con él. ¡Aplausos! ¡Yo le he pasado mal antes! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Iván el Terrible! ¡Aplausos! 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 Estamos muy bestias. Para mí hoy es un no. Para mí es un no. Para mí Iván es un sí. Y para mí también es otro sí. Muchísimas gracias. Buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido a Got Talent España Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo Mickey Martz ¿Con quién has venido? Pues he venido con mi madre, mi hermano, mi hermana Y mi abuelita que la tengo ahí tú ilusionada con el Santi Hermano y la abuela Sí, muy bien Mirad aquí a cámara Besos Cuéntanos por qué te presentas a Got Talent Me dice, bueno, se le dice a mi madre como una especie de promesa Y le dije que si no pasaba algo extraordinario antes de cumplir los 30 Pues le dije que, bueno, que dejaba la música y, bueno, que intentaba hacer otra cosa Entonces eso me hizo pensar en el programa, en Got Talent Y creo que puede ser la guinda que cumpla el pastel Muy bien, muy bien Pues amigos, estamos preparados para poner esa guinda en el pastel ¿De qué queréis el pastel? No, 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 cuando quieras Muchas gracias La madre del artista está que se le sale el corazón por la boca Y la abuela no te imagina Cada vez más tristes Ya nos recordamos cuando fuimos felices Sin llevar cadenas pero no somos libres Soy insensibles Soy insensibles Cada vez más tristes Cada vez más tristes Últimamente, poco a poco voy odiando más a la gente Pienso en la muerte Pienso en la muerte Como no han avisado Como no han avisado Y siento que ahora estamos Cada vez más tristes Los días más tristes Los días más grises Los días más grises Los días más grises La vida es un chiste Soy un insensible Cada vez más grises Cada vez más grises La familia con total objetividad están pidiendo el pase de oro Hombre, la guinda del pastel ¡Hombre! Miki, tienes tu abuela, Miki Sí, es mi abuela Pase, pase Que quiere celebrarlo Pase a darle un abrazo, hombre ¿Qué quiere pasar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? John Mercedes ¿Mercedes? ¿Y un guapa que te has puesto para venir a la tele, Mercedes? Hombre, la cosa se merece Hombre, claro Estamos aquí para poner la guinda No podemos venir de cualquier manera Lo más importante, Mercedes ¿Cómo ha visto a su nieto? ¡Uy, fenomenal! ¡Ah, se oye una cosa extraordinaria! ¡Ay! ¡Y estoy muy orgullosa de él! Como tiene que ser Mercedes, ¿te parece que le dejemos a él? Porque es que si no le vas a robar todo el protagonismo Hombre, claro, claro Al final te van a dar el pase de oro a ti Bueno, Miki, qué importante la familia Yo creo que has hecho una actuación esta noche de 10 Como esta temporada Muchas gracias Y yo creo que mucho tiene que ver la familia ahí Lo son todo Lo son todo Ahí estamos Dí que sí Miki, ¿por qué esta canción? Bueno, esta canción la escribí en una época en la que, bueno, como dice la letra Pues no estaba en mi mejor momento Y bueno, creo que ha merecido la pena guardarla para esta ocasión Nosotros te agradecemos que quieras compartir algo tan íntimo con nosotros Tengo la sensación De que le has dado un ultimátum a tu talento Puede ser que se lo diese, sí Pero bueno, al final pues parece que la vida me ha dado un golpe Y me ha dicho que no, que siga De vez en cuando la vida nos besa en la boca Que decía el poeta La canción podría llamarse verdades como puños, ¿no? Sí, desgraciadamente Hacerse adulto a veces no es fácil Y respecto a lo que dice Risto Ojalá nadie tuviera que dar un ultimátum a su talento Yo de verdad, de corazón Después de lo que he visto esta noche Espero que esto te sirva Para poder seguir adelante Y no tener que tirarlo nunca Miki, desde el momento en el que has pisado el escenario He pensado, este tío es un artista Pero después hay veces que la gente defrauda En tu caso no ha sido así O sea, tu canción me ha llegado al alma Y también tu voz Así que para mí es un sí Muchas gracias Empezamos bien Míralo, míralo que feliz Muchas gracias Pues nada, si quieres meterme en tu familia Porque para mí es un sí O sea que... Pero ya es como uno más de la familia Para mí es otro sí Muchas gracias Para mí es un sí Gracias Pues al final Risto le da el sí Hace el pleno Se llevan los cuatro síes Vamos Hola, buenas noches ¿Quiénes sois? Yo soy José, tengo 20 años Y yo soy Daliana y tengo 20 años ¿Y por qué os presentáis a Coctale? Porque creemos que puede ser un trampolín para nuestra carrera Pues adelante Estaros muy pendientes, ojeadores Porque en este escenario hay talento Pensaba que me lo iba a tirar a mí Ya empezamos con las cochonetas ¿Esos son cochonetas? Como le des uno Porque tiene abdominales te crujo No, es que te digo en serio Es que esto me da... Me genera mucha envidia Te crujo A mí este rollo no, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Dios bendito! ¡Rumaro! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Miradá! ¡Y encima serpenteando! ¡Bien! ¡Miradá! ¡Miradá! ¡Atención! ¡Atención ahora, eh! Van por el más difícil todavía. ¡Miradá! 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 ¡Qué pedazo de aro, madre mía! ¡Qué bonito! Este aparato se suele utilizar en el suelo, que hemos visto aquí en Gotal, hemos visto muchos, pero es la primera vez que lo vemos aéreo. ¡Hala! La única pareja en el mundo que se atreve con esto, aquí, en Gotal. La única pareja en el mundo que se atreve con esto, aquí, en Gotal. Y ahora van a jugar con un aro dentro del aro. Y esto tampoco lo había visto nunca. ¡Gracias! 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 en españa quienes sois ay martina i'm lucas and we are a real civil duo from practice republic bueno que es esto que acabamos de ver it's our new discipline which we just created and actually this is the first time we can perform this in a tv show y donde en gotal en españa pues habéis venido al programa correcto porque a mí me ha encantado súper romántico lleno de peligro e innovador muchas gracias a mí la innovación me gusta pero me parece que en este caso no es suficiente para mí es uno yo creo que es un número joven con mucha evolución así que para mí es un sí para mí también es un así esta noche os voy a ir de aquí con tres sí pues al final este número primicia mundial se lleva tres sí hola buenas noches buenas noches cómo te llamas me llamo susana susana a qué te dedicas soy profe doy clase de lengua galega y lengua castellana no he venido sola he venido muy muy bien acompañada de mi mejor amiga yo la rescate hace cuatro años de una muerte seguro que mucho más pronto de lo que está aquí y nos hemos convertido a través de un vínculo emocional en inseparables pues ya tardas en presentarnos las gracias va a ser un loro no sé un loro es un pulpo un pulpo en un garaje en un garaje como va a ser un pulpo una gallina vamos paupé ¡Buenas! ¡Vamos, chica! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Súper bien! ¡Vamos para abajo! ¡Mírala! ¡Está haciendo agility! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿no es fácil a una gallina que haga esto, eh? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser fácil? ¡Vamos, Paupé! ¡Zic-zac! ¡Olé! ¡Vamos! Pues tiene para hacer un caldo ¡Qué bestia! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Súper! ¡Venga, otro! ¡Otro, chiqui! Esto yo lo había visto con perros, pero con gallina nunca ¡Abajo, Paupé! ¡Abajo! ¡Súper bien! ¡Ostras! ¡Vamos, Paupé! ¡Vuelve! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Saltito! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Hop arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos! La gallina, la verdad es que está muy lustrosa ¡Vamos, chiqui! ¡Hop! Debe tener unos muslos ¡Toca el timbre! ¡Toca! ¡Muy bien, amor! ¡Es genial! ¡Vola! ¡Vola! ¡Toca! ¡Muy bien! ¡Paupe, choca! ¡Bien! ¡No, no! ¡Choca! ¡Muy bien, Paupe! ¡Buena! ¡Esta gallina pone unos huevos llenos de proteína! ¡Bueno, chica! ¡Está fuerte! ¡Bueno, chica! ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! Bueno, Susana, pues muy bien, ¿no? ¡Ella, ella! ¡Ella, ella! ¿Cómo se llama? ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! ¿Por qué paupeta? Sí, soy profe de galego. ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! ¡Paupe, choca! ¡Muy bien! ¡Es muy bonito nombre! Espero que la gallina no entienda al gallego. Pero no es su destino, ¿vale? O sea, no contemplas hacer un caldo con ella nunca. Ya se verá. Ya le dije, o lo haces bien o te hago caldo. Tú verás. Pero no, pobreza. Las gallinas, si por algo se caracterizan, es porque van a su bola. O sea, es que pasan de todo. Y tiene muchísimo mérito. No te lo digo en broma. Gracias. Estoy fascinada con lo del vínculo emocional. ¿Cómo sucedió esto? Realmente la rescaté. Por comprar un saco de pienso de caballo, regalaban un pollito. Y ella es ese pollito. Tenía dos días de vida. ¿De verdad? ¿La tienes desde que es pollito? Sí, desde que tiene dos días. Y ya desde muy pequeñita vi que me seguía a todos lados, se me subía las piernas. Tengo perros. Yo entrenaba con los perros. Y ella, por imitación, hacía lo de los perros. Esto es un juego para nosotras. Y bueno, yo creo que puede hacer muchas cosas más. La verdad es que para hacer esto hay que echarle huevos. ¿Y le has dado ya a móvil o a qué edad se le da el móvil? Porque no sé, claro, es que esto, cuidado, eh. No le gusta mucho el móvil porque cuando intento grabar algo, ella va allí a picar, a picar, en plan de, no, deja esto y juega conmigo. ¿Y vuestros planes de futuro cuáles son? Nuestros planes de futuro es... Una barbacoa el domingo. No, no. No, no. No, no. No escuches, no. No escuches. Bueno, yo lo veo como una gran relación, una amistad maravillosa, pero para Got Talent sinceramente no lo veo, para mí es uno. ¡Dámena! Yo la veo muy talentosa y, claro, esto puede subir a más si vuelve Paupetta aquí, ¿no? Estamos aprendiendo a tocar el piano. ¿En serio? No. ¿De verdad? Tocan a cuatro manos si eso es posible. Esta gallina tiene talento. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Gracias. Gracias, Gordy. Tú decides el destino de Paupetta. Pues, ¿qué querés que te diga? O sea, vamos a ver, una cosa. Semifinales de Got Talent, ¿de verdad que queréis una gallina en la semifinal de Got Talent? Bueno, perdona, perdona, perdona. ¡Esto es Got Talent! ¡Esto es Got Talent! ¡Esto es golpeado! Yo lo veo. Vosotros, como jurado profesional de Got Talent, queréis salir en toda la prensa mundial, como hay unos en España que han elegido una gallina para la final de Got Talent. Pues... No me sea gallina. Venga, di que sí. A mí sí que me apetece salir en los titulares con Paupetta, así que para mí es un sí. ¡Bien! Paula quiere una portada con Paupetta en brazos. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Pues somos Natalia, yo soy Jairo y Kevin que lo tenemos escondido. ¿Está escondido? Sí. Somos los tres campeones de España con tres modelos de arco diferentes y queremos traer un poco de adrenalina a Got Talent. ¡Deportiva! Pues cuando queráis. Nos gusta, nos gusta la adrenalina. No disparéis todavía, que me voy a la mesa de los jueces para verlo claramente. Os cuento, porque vamos a ver tres tiros de precisión. Jairo y Natalia van a tirar a ocho metros. Y Kevin, que está en la platea... Va a hacer un tiro desde 30 metros a una manzana que vamos a colocar en la cabeza de Tamara. ¿Cómo? Natalia, cuéntanos. Vas a disparar a la manzana que tiene en la cabeza esa liebre a ocho metros. ¿Cómo es tu arco? Bueno, pues mi arco es un arco instintivo, tradicional, que no cuenta con ayudas para el disparo, ¿no? Entonces, al final es un poquito, pues, la habilidad del arquero. Perfecto. Pues demuéstranos tu habilidad. Arco tradicional, sin ayudas. Máxima concentración. Apunta. Tiene tres intentos. Y en la segunda, la clava. Mi arco es un arco lombou, arco largo. Obligatoriamente tiramos con flechas de madera que confeccionamos normalmente los propios arqueros. Y voy a tirar a un objetivo en movimiento. Muy bien. Perfecto. Pues cuando quieras. Vamos ahí, Jairo. ¡Ahí está! Toma. A la primera. A la primera. Y ahora llega el momento más delicado. Kevin va a hacer un tiro desde 30 metros a ese círculo verde que está en el medio del escenario. Os voy a pedir que desalojen el gallinero del teatro. Que os pongáis en los laterales para que no haya nadie allí. Risto. Risto se va porque, claro, a cierta distancia tu cabeza puede parecer un blanco perfecto. Hombre. Te digo. Kevin por dir, Sofina. Y eso que está haciendo Risto, os voy a pedir que lo hagáis. Sí, ¿no? La zona de seguridad. Bueno, aquí estamos en la trayectoria. ¿Vamos ahí? Poniéndose ahí en el lado de la mesa es suficiente. Kevin tiene tres tiros. Arco asistido con polea y con mira. Venga, Kevin, cuando quieras. Vamos. Vamos. Primer tiro. Vamos. Kevin lo ha clavado. Compañeros, ya podéis retomar posiciones con total seguridad. Que la prueba está superada. Ahí llega Kevin. Madre mía, vaya artefacto, chaval. En Asturias nos movemos así. O sea, que tener cuidadín, eh, 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 cuidado. Donde ponemos el ojo, ponemos la flecha y lo que haga falta. Cuidado, Paula. Cuidado que va. Dicho esto, para mí es un sí. Chicos, enhorabuena porque para mí también es un sí. Florentino apunta y dice sí. Para mí es un no. Gracias. No. Me parece increíble vuestra arte. He intentado tirar al arco y es súper difícil. Vivi. Para mí es un sí. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio Justicia. Todos me conocen como Justi. 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 Justi, bien. Justi en el blanco. Bien, bien. ¿Por qué te presentas a Got Talent en España? Pues me presento porque quiero demostrar que los dardos no es solo un pasatiempo de bar, es un deporte, que la concentración, la precisión es muy importante. Soy el primer jugador que se le dio la manta a la cabeza, dejó su trabajo y conseguí vivir de esta profesión, que es el dardos. ¿En serio? No. ¿De verdad? Dardista profesional. O sea, esto es una profesión. Mira, os lo voy a aclarar porque veo que estáis ahí enganchados. Justi, ha diseñado un número a la altura de Got Talent. Bien. Él se ha propuesto completar las doce uvas en menos de dos minutos. Las uvas están colocadas en la zona exterior de la diana. Dos noventa, distancia oficial. Dos minutos tiradas y limitadas, por supuesto. Así que está todo preparado. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. ¡Casi! Es allí. Esta la tenemos. ¡Casi! Y la cinco también. Retiramos. La uno y la cinco. Puedes hacerlo. Ahí tenemos la seis también. ¡Vamos, Ponte! Yo creo que puedes conseguirlo. Ahí está, la siete también. Y la ocho. Tenemos dos más. Seis le quedan. Cuarenta y cuatro segundos. Otra más. La nueve también. Un poquito más de medio minuto. La cuatro también. La cuatro la tenemos. Vamos. Vamos, Justy. Vamos, Justy. ¡Esa está! La doce también. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Corre, corre, Justy! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos! ¡Rápido! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Una! ¡Nos ha quedado una! ¡Ah! ¡No! ¡oris Ivy! No, no, has sido muy valiente. ¡has estado a punto! ¡A punto! ¡A punto! Pues sí, desafortunadamente la prueba no ha salido tal y como debería. Así que lo siento, para mí es un no. y esta cámara muy exigente te veo que te haya quedado una uva no quita mérito a lo que tú eres Así que yo no voy a andar con más rodeos para mí es un sí para mí va a ser un sí también Un si a las 12 un si a la una y un si a las dos Hola buenas noches hola buenas noches quién eres me llamo lindy pero mi nombre artístico es seferina ¿Por qué te presentas a Got Talent? Pues vengo aquí porque mi formación artística empezó en madrid y quiero venir a mostrar lo que he aprendido desde que me fui y traigo algo especialito y un poco más frágil qué bonito especialito especialito me encanta Es que además con esos zapatos Atención ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Samara, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la Bueno pues voy a hablar yo porque soy la única que no la da el botón vaya y a mí me cuesta ya cuando me ponen unos tacones altos o sea imagínate si tengo que andar encima de botellas de champán Me parece muy difícil lo que has hecho de verdad Pues a mí todo lo contrario te parece muy fácil venga dale yo creo que yo lo hago yo creo que yo lo hago no es como caiga Pero lo que estamos hablando que nos bebérselas es Hacer equilibrio sobre una botella Ya estamos ya estamos con tacón la superficie la misma Venga que tú puedes no no si está muy bien que crea que es fácil que lo pruebe Vamos que se lo tienes ¡Ahí estás! ¡Ahí! Se ha tirado con la botella ¡Ahí está! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya le ves la dificultad! ¡Ahora mejor sí! Yo no le voy a quitar el mérito a andar con tacones encima de botellas Pero el show está mal planteado y mal ejecutado así que para mí es un no Con todos mis respetos creo que el show está mal planteado no estás todavía lista para poder ejecutar esto te invito a que sigas intentándolo pero esta noche es uno Flo arréglame esto por dios O sea yo sé que es difícil subirse sobre una botella es difícil No sobre una no perdona Bueno sobre varias caminar sobre botellas creo que es difícil pero para mí es un no lo siento ¡No! ¡Pues para mí es un sí! ¡Bien! ¡Paula resuelve! ¡Ja, jodís... ¡Por de una no a la no! ¡No, juan! ¡Ag shirtito barece y bl Skype! ¡ELMP Snowden! ¡Shantito barece y bl